Amantes de los videojuegos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os traigo una pequeña guía para principiantes del status de Kai 2. Y bueno, para aquellos jugadores que lleven más tiempo jugando, seguramente esta guía no les sirva de absolutamente nada. Y por ello, os pido que en los comentarios dejéis vuestros consejos, vuestros tips, con el fin de compartir nuestro conocimiento y ayudar a aquellos que están empezando a jugar, que seguramente lo agradecerán. Ya que cuando empiezas a jugar a este juego, estás más perdido que un hijo de puta del día del padre. Espero que os guste el vídeo y sobre todo que os sea de gran ayuda, si es así, apoyarlo con un fuerte like y si queréis una segunda parte, hacérmelo saber en los comentarios. Y bueno, no me enrollo mucho más, os dejo con el vídeo. Y antes de que se me olvide chicos, quería comentaros que este vídeo está patrocinado por la República Independiente de mi casa. La cual nos transmite un serio mensaje y es que nos quedemos todos en nuestra puta casa si no queremos acabar así. Dicho esto, empecemos con el vídeo. En primer lugar, mi primer consejo es que tengáis muy en cuenta la quinta habilidad o la habilidad especial de cada personaje, porque dependiendo del personaje o personajes que escojamos, tendremos unas u otras posibilidades. Para los que vayáis a empezar, os recomiendo que tengáis un personaje con la habilidad de Medicina, otro personaje con la habilidad de Jardinería y otro personaje con la habilidad de Informática. Así, posteriormente podremos mejorar nuestra enfermería para sanar de forma pasiva las heridas, mejorar un huerto a nivel 2, lo que nos proporcionaría más comida por cada día y poder mejorar el centro de mando para obtener más espacios para establecer puestos avanzados, lo que también nos proporciona recursos cada día. El segundo consejo es que utilicéis a todos los personajes de la comunidad, es decir, que no andéis siempre reventando al mismo personaje una y otra y otra vez, sino que vayáis alternando entre personajes y cada vez que salgáis a hacer cualquier misión utilicéis un personaje. Esto desbloqueará el rango de héroe de cada personaje, lo que os proporcionará recursos a diario para vuestra comunidad, que van desde medicinas, munición, comida, influencia, moral, etc. El tercer consejo es que establezcáis alianzas con los enclaves que aparezcan en el mapa, es decir, que cuando aparezca un enclave lo ayudéis con sus necesidades con el fin de establecer una alianza, con el fin de obtener recursos a diario o reclutar a cualquier miembro de un enclave aliado para vuestra comunidad. El siguiente consejo es que tengáis una base autosuficiente y para esto es muy importante que hayáis hecho lo anterior, es decir, una base autosuficiente es aquella que al final del día pues tenga balance positivo. Con lo de balance positivo quiero decir que os sobre comida, medicamentos, munición, materiales de construcción y gasolina. Y las bases autosuficientes se obtienen con lo que os he dicho antes, a través de las alianzas, los puestos avanzados, lo que aporte cada personaje que tenga el rango de héroe y demás. Esto es muy bueno porque así no tendremos que estar todo el tiempo farmeando comida y demás, sino que podremos explorar más el mapa, hacer misiones, ir en busca de armas y demás. El siguiente consejo es que establezcáis un puesto avanzado en una central eléctrica o una central hidráulica. Esto os proporcionará agua y electricidad a la base, lo que será de mucha ayuda para subir la moral de vuestros personajes o vuestros sobrevivientes y para tener acceso a algunas instalaciones más avanzadas que os proporcionarán mayores recursos al final de cada día. El siguiente consejo es que una vez que tengáis vuestros personajes con el rango de héroe, escojáis a un líder. Al hacerlo os desbloqueará ciertas instalaciones que os serán de gran utilidad, sobre todo cuando tengáis comunidades un poco amplias. Y también esto os permitirá que al destruir todos los núcleos de la plaga del mapa, empecéis con las misiones de legado y podéis dejar un legado para vuestras próximas comunidades. Y yo personalmente os aconsejo que escojáis a un líder constructor y completéis el legado de constructor, que esto os proporcionará energía y agua para vuestras futuras comunidades sin necesidad de establecer puestos avanzados, sin necesidad de hacerlo con generadores ni nada por el estilo. Y por último y no menos importante chicos, es que os lo paséis muy bien con el videojuego, os lo toméis con calma a poder ser jugarlo con los amigos, que tiene un sistema de multijugador cooperativo bastante interesante. De hecho, tengo ya una guía hecha sobre esto, que os la estaré dejando por aquí arriba a la derecha, ir a echarle un vistazo para que os informéis un poquito sobre cómo funciona. Y bueno, espero que os haya gustado el video, que os haya sido de mucha utilidad, si es así apoyarlo con un fuerte like, si tenéis cualquier duda no dudéis, valga la redundancia, en preguntármela en los comentarios, que yo estaré por aquí contestando a todo y nos vemos en el siguiente video. Venga, gira, que matea al gordo.